Llegamos a los 20.000 kilómetros, cuando estaba en el kilometraje 15.000, hice su mantenimiento general, calibrar los balancines. Cuando llegué a los 17.500, hice su mantenimiento general, pero no calibré balancines para ver qué sucede con los balancines, si se cierra o se abre. Ya coloqué a punto, en esta válvula de admisión, tiene un poquito de juego, y en la válvula de escape, no veo juego, está presionado. Probaremos con 6. No entra. Probaremos con 5. Tampoco entra. Probaremos con 4. Y el 4 si entra. El 4 si entra. Debajo nos damos cuenta, no tiene juego, no creo que entre en ninguna lámina. Probaremos con esta medida, la más delgada. Tampoco No entra. No entra. No entra. Bueno, ya nos dimos cuenta que La admisión está un poquito abierta, que entra con 4. Y en el escape no entra. ¿Qué nos ocasiona esto? Que tu motor no prenda fácilmente, o no quiera prender el motor. Si encuentras las dos válvulas abiertas, o recontra abiertas, haría que tu moto se chanchee, o sea, prende, pero no va a revolucionar como tú quieres. Va a perder fuerza a velocidad. Entonces, esto trabaja en conjunto, trabaja con el filtro de aire, con el carburador, con los balancines y con la bujía. Todo debe estar calibrado, limpiado, para que tengas un buen trabajo y un buen rendimiento en tu motor. Y cambiando tu aceite de motor en cada servicio. Eso sería, bueno. ¡Gracias!